Me gustaría que nos contaras un poco cómo ha influido en ti esos antecedentes familiares. Bueno, pues la verdad es que tanto mi madre como mi padre son las referencias más sólidas en mi mundo de percepciones, mi mundo de valores. Mi padre era un humanista cristiano, un hombre con dos valores espirituales muy intensos, muy, muy respetuoso y que nos enseñó que no había fronteras ni calificaciones en los seres humanos. En Hernani, en esos finales de los años 60, en esos años 70, mi padre jamás entendió que un señor, por ser militar o por ser político, había cuartel de la Guardia Civil entonces en Hernani, él jamás hizo el vacío a nadie. Mi padre era así, era un hombre cristiano y por tanto una persona que creía que los seres humanos tenían derecho a la dignidad, a la vida y que era lo más importante. En esos años 70, en esos primeros años 80, tampoco existían los medios que después se llegaron a desarrollar, los protocolos que se fueron desarrollando, el apoyo que después pudo tener el Estado para organizar muchísimo mejor y para profesionalizar y mejorar las capacidades con los jueces, etcétera, los cambios de código penal. O sea, todas esas cosas llevaron mucho tiempo y el ensayo-error con muchas limitaciones y había comandos que asesinaron mucho y no daba tiempo de poder seguir, porque se abría una investigación y ya estaba la siguiente y se perdieron expedientes. Se perdieron expedientes y hasta que la Audiencia Nacional pudo establecer esa jurisdicción especial, pues las cosas eran muy, muy complicadas porque los jueces tenían miedo en el País Vasco. Así que hubo muchos, muchos elementos. Es mucho más difícil para la policía o la Guardia Civil investigar en el corazón de Hernani, o en Andoain, o en Mondragón, porque es que se olía. Claro que es mucho más complicado investigar cuando todo el pueblo, no, pero una parte importante del pueblo, puede ser informante de ETA. Es mucho más difícil, por supuesto que influye, objetivamente influye. Y eso es el tener el compromiso cuando aún no eras víctima del terrorismo, cuando aún no eras eurodiputada, cuando aún no eras concejal, cuando aún no eras parlamentaria. Solo dos personas visitaron el cuartel de la Guardia Civil. Solo dos personas civiles visitaron un cuartel de la Guardia Civil, que era la autoridad competente y que no había desplegado aún la erchancha allí. Uno fue Juvenal Villafañe, que lo mataron en Andoain en 1993, y el otro fue Joseba Pagaza Urtundúa, que lo mataron en Andoain también en 1993. Tu hermano, que era el cabo de la Policía Municipal, efectivamente era un hombre tan valiente, y era un hombre tan seguro de sí mismo y de sus convicciones, que no tenía inconveniente en parar su vehículo en frente del cuartel de la Guardia Civil. Eso es compromiso en un entorno en el que era irrespirable, porque efectivamente Andoain, Urnieta y Hernani era una línea irrespirable. Esta mujer, donde la ven aquí ustedes, podría transmitir odio, porque la han amenazado constantemente, la han saboteado, han matado a su hermano o han asesinado a su hermano, y sin embargo la observan y transmite una serenidad, una calma y una paz que en definitiva nos deja un poco asolados. A mí particularmente, yo ya coincido más veces con ella, pero me deja perpleja su serenidad, no transmite para nada odio, que a lo mejor lo más lógico es que si te han asesinado un hermano transmitieses odio, pues ella no transmite para nada odio. A mí mi hermano me dejó un plus de amor, porque cuando yo pienso en mi hermano lo que pienso es en ese corazón tan grande, en esa persona tan entregada, en esa persona tan lúcida y valiente como yo no he conocido. Yo soy una persona muchísimo más cobarde, lo que pasa que claro, estás alrededor de monstruos como tu madre y tu hermano y pues haces de tripas corazón y haces lo que te toque, pero yo no soy como ellos, yo, vamos, soy muchísimo más tranquila. Pero mi hermano era tan valiente y mi madre es como es, que claro, pues dices, pues si ellos no pueden hacer, tendré que hacerlo yo. Así que yo qué sé hacer, pues yo sé pensar, estar tranquila y hablar y escribir, pues hago eso. ¿Qué me ha dejado mi hermano? La fuerza de lo que él no puede hacer y yo sé lo que él quería hacer y la fuerza que él tenía y que podía estar 24 horas sobre 24 horas como la Guardia Civil. Si él no puede hacerlo y le han quitado la capacidad de hacerlo, yo que le quería tanto y que él me quería tanto, algo tendré que hacer. Eso es lo que me ha quedado de mi hermano, amor. Eso es otra de las enseñanzas de mi familia, es el perdón. Pero para el perdón hace falta pedir perdón. Y esa es la parte que en ese mundo todavía no se ha dado. De hecho, uno de los elementos que generan la ambigüedad que vivimos actualmente es que la legalización de las siglas herederas de ETA se dio como una condena a futuro y no de la responsabilidad del pasado. Y sin embargo, son los mismos los que están en el liderazgo. Eso genera también una vulnerabilidad y una ambigüedad en las situaciones que conocemos. Y por tanto, mentiras y manipulación. Y lo que son es muy, muy hábiles en la manipulación que realizan. Esa gran operación de maquillaje que sigue en marcha. Así que, ¿hemos derrotado operativamente? Sí. ¿Hemos conseguido que matar ya no sea eficaz? Sí. Ahora bien, ¿la percepción social y la reescritura histórica no es un elemento de enorme vulnerabilidad para nuestro Estado en el futuro? Sí. Llevándolo al mundo de las víctimas. La victimación terrorista tiene dos campos. Una parte subjetiva y una parte colectiva. La parte subjetiva tiene que ver con el duelo que uno tiene que elaborar. Que mal que bien, pues uno va, si no cronifica un traumatismo, va superando aquella situación. Pero hay una parte que es simbólica. Y para la parte simbólica, no son solo eficaces los memoriales. Es que no haya una política de impunidad en la que el victimario consiga impunidad social, impunidad histórica, e incluso, una vez que salga de la cárcel, se le hagan enaltecimientos por haber sido terrorista como si fuera un héroe, e incluso después pueda empezar a hacerse en la víctima. Eso está empezando a ocurrir. Claro, es que quienes, esas decenas de miles de personas que todos los años van a las manifestaciones, dos o tres veces al año hacen estas manifestaciones, en realidad, a quienes están pidiendo amnistía, a quienes están reivindicando la impunidad, es para sí mismos. Porque no olvidemos que hay casi cuatrocientos crímenes en los que el autor material no ha sido determinado y juzgado. Por tanto, estadísticamente, eso significa que algunos asesinos andan sueltos. Que cientos de colaboradores andan sueltos. Que miles de informadores andan sueltos. Y que todas esas personas no les hemos podido probar los datos de los delitos que sí han cometido. Tienen un mecanismo poderosísimo quienes todas esas redes de miles de personas que pidieron a ETA que matase quieren limpiar su propia conciencia. No quieren ir a la cama pensando que algo de lo que hicieron en el pasado fue miserable. Por eso trabajan tanto para contar y edificar una gran mentira. Por eso nosotros tenemos que saber que esa estrategia existe, porque existe. El mundo de ETA, en esa estrategia de manipulación de las reputaciones, sabía que el elemento central contra el que tenía que actuar era contra la Guardia Civil. Y nunca han dejado de trabajar contra ello. Y siguen en ello. Porque trabajan a muy largo plazo. Tienen enormes recursos humanos. Todos los recursos semipúblicos, semiprivados que existen para intoxicar. ¿La Guardia Civil ha sido escudo humano? Sí. ¿Quiénes han actuado contra ETA civil? ¿O institucionalmente han sido escudos humanos? Sí. ¿La sociedad vasca lo sabe? Todavía no. Estos primeros años de posteriorismo tienen un elemento de ambigüedad y de cuestiones pendientes. Desde un punto de vista del convencer, no hemos convencido a una parte de la sociedad vasca. Y tampoco hemos conseguido, más que de una forma ambivalente, que el mundo de ETA, el mundo heredero de ETA asuma parte de la responsabilidad que todavía tiene que asumir. O sea, esa tarea está incompleta. Y una cosa que es estupenda, que es que ya no haya más personas que tengan que pasar por el duelo, no impide el ver una situación todavía débil desde el punto de vista de la expresión de los hechos históricos, por una parte, entre lo que está a contar lo que en esas casas cuarteles ocurrió con esos niños que no podían decir quién era su padre y que iban a la escuela con escolta. De esas familias de la Policía Nacional, muchas veces además dispersos, pasando miedo en pasajes y en otros sitios y sufriendo también atentados, o de esos hijos de personas significadas porque eran hijos de militares o porque eran hijos de jueces, porque eran hijos de ciertos periodistas o porque eran hijos de los concejales de los partidos constitucionalistas e incluso en algunas poblaciones porque eran hijos de algunos concejales nacionalistas que no estaban en el mundo de la violencia. Ese cuadro está sin hacer. Y además, quienes estuvieron en la red alrededor del mundo de ETA no eran solo los etarras, eran los miles de informantes, los miles de amigos, los que iban a las manifestaciones y gritaban a ETA que matasen. Esas decenas de miles de personas salen todos los años pidiendo la amnistía. Entre el 75 y el 78, en tres años, ETA acierta y consigue que la representación del Estado quede anulada en la mayor parte del País Vasco. Y los guardias queden absolutamente aislados. Sus familias, los cuarteles, etc. Y a partir de ahí, es el gueto para el bueno y el Estado, o sea, el poder real, lo asumen las personas más favorables al nacionalismo más totalitario. Así que tenemos muchas asignaturas pendientes en este momento, en estos primeros compases del posterrorismo. ¿Que hemos mejorado muchísimo la situación? Sí. Ahora bien, eso que parece que no es importante, si lo analizamos estratégicamente, sí lo es. Y sinceramente creo que no le damos la suficiente relevancia. Hay cuestiones estratégicas que además tienen que ver con lo que puede ocurrir desde un punto de vista incluso de la integridad territorial de nuestro país a medio plazo. Un mal cierre del posterrorismo, una reescritura histórica del terrorismo, una percepción social mayoritaria y política de la equidistancia, del comillas conflicto, que es una gran falsedad, podría generar después una enorme debilidad para el Estado con respecto a otros retos de futuro. Así que es por justicia, es por solidaridad y es por inteligencia política que tenemos que ir más finos en una parte de lo que estamos viendo y de lo que nos resta de futuro. Gracias.